saludo ahhh fuera compu ah chinga ya vi como este wey ya va a tirar su computadora a la batera mejor que ni sabe Hay tres botiquines aquí En serio, sin saber para qué ver tengo prendida la linterna Así como si era una vaina Los veo, wey, qué pedo Tengo que disparar para ver Y ni siquiera veo bien como quito Chile, qué pedo con tu iluminación Le pegué a vi Hay un tanque Hay un tanque Buenas, señores Tanque Tanque ¿Dónde? Ay, ya lo vi Qué asco que está A ver, Bill Pinche zombie hijo de tu puta madre ¿Dónde? ¿Dónde es? ¿Por aquí abajo? No, acá ¿Tú crees que es más para abajo? Por ahí pasamos ¿Cómo? Es otra entrada No mames Chuchu Chuchu Oh, sí Esto sí Esto sí me gusta, güey Sí, a mí también La escopeta Continúa por acá Ah, no, es el mismo camino Ah, qué asco Güey, no, güey ¡NASDA! ¡NASDA! ¿Qué pedo, güey? Mira Voy a mandar una puta screen Y está la lintera encendida Debes asfixiar esos gráficos Uy, pero no, no hay No hay nada que moverle Das en video y es Relación del aspecto, resolución Y tipo de pantalla Lo mejor es la resolución, no sé Puede ser Yo lo tengo en la más baja Y veo perfectamente Eh, todavía muévete Muévete, muévete Si puedes Cambié la resolución Y eh Esto está Cargando ¿Ya ves mejor o nada? Ah Ahorita veo Pero porque está la luz De este camión Y listo ¿Dónde está el tren? Mira, por ejemplo Aquí ya no me anima Buah Buah ¿Dónde vas, Luis? No, no, dónde nomás ves Las puras linteras Pero que es por acá, güey A ver, espera Se comprogramas Creo que se spawnen Sí, porque hay un chingo de zombis. Si le pongo 4 tercias, o bueno, la configuración recomendada da igual. ¿Dónde es? Me voy a poner descansar. ¡Boom! 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 Hay una Witch. No sé dónde. Hay una Molotov. Debe ser por acá, ¿no? O estoy loco. Ah, pero acá hay balas. La bruja es terrible, creo. Yo voy apagando la linterna, güey. Caminar lento sirve para la puta bruja esta, ¿no? Ah, ya la vi. Vamos a ver. Está ahí arriba en la esquina. ¿Equina derecha? Sí, ya la vi. ¿Por qué hay torretas? Oh, mierda. ¡Por eso! No sé. Hijo de puta, ¿quién fue? Yo no lo rey, creo. ¡Oh, Lul! What? No veo nada. Puto humo. vamos vamos no 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 arriba a la derecha hay uno según entramos oh y por acá se sube de puta madre no sé qué pasa si hay que pasar por ahí ¿cuándo está el tío en frente? si ese sabe ahí el charger viene verga 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 ay no LOL ¿qué? me iba caminando hacia el fuego yo creo que le pudimos haber sacado la vuelta no no si a que no molotov si lo quiere no lo quiero es por acá? no lo sé no 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 si se escucha ah es un helicóptero este es un espiter puta madre ataque preventivo no 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 neta y te me pones en medio cabrón no 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 algo me dice que tenemos que ir a las luces ni si no si está aquí wey está ahí a tu derecha no mames ya los está estoyendo no mames entrar al refugio solo Rodo vente ¿Qué? ¿Qué? Un tren No mames Ellos no todos están ganando este ¿Me van a dejar morir, culi? Mira, yo estoy bueno Ah bueno ahí te quedas Hijo de tu puta madre Andale cabrón No mames No mames Ay, sabía que Dios No quedaba adentro Mira tengo la wiki aquí No, 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 no No puedo hacer nada y yo me voy Que culi Eran bastantes, batulona Que culi No puedo abrir la puerta Hay muchos zombies No puedo abrir la puerta Hay muchos zombies No puedo abrir la puerta Ahí está Tomátete viejo choto Viejo Viejo Te culé Me dejaron morir No podía salir Güey, intentamos abrirla porque no se podía Neta no ves nada, güey, que pedo Tío, ni te imagen, verdad No mames Te culé Te culé No Si No 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 No